Música Nada me importa Cuando te beso entre mis brazos Yo disfruto de tus cariños y tu sentado Y tu propiedad cuando te beso de todo mi olvido Y tu propiedad cuando te beso de todo mi olvido Y tu propiedad cuando te beso de todo mi olvido Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero, si yo te adoro Tú eres mi tesoro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!